Argentina no se fija un precio de la nafta, pero sí, ustedes saben que YPF, lo voy a anotar para que lo tengamos acá en cuenta, YPF lo que hace es tener el 55% del mercado, entonces de esa manera incide en el precio. A ver si acá logro... Ahí está. YPF va a incidir en el precio de esa forma. Ahí está. Un poquito grande. ¿Dónde se ve? En ninguna de las dos. Ahí está. Bueno, YPF entonces va a incidir porque tiene un 55% del mercado, entonces esa es la herramienta que se utiliza para marcar el precio. Es lo que se llama posición de dominio. Más allá de todo eso, es un mercado oligopólico. Totalmente. No hay verdadera competencia. Hay diferencia de precios entre una y otra, históricamente YPF siempre fue más baja. O sea, en un momento YPF empezó a recomponer precios, no había tanta separación, ahora volvió a haber mucha más separación. Exactamente. Durante el año aumentó un 60%, pero la inflación acumulada ya es del 120. Vos sabés, Antonio, que en todo mercado, y la verdad que lo que vamos a explicar aplica para precios justos y cualquier intervención de mercado, vos tenés compradores y vendedores. Siempre los compradores lo que van a querer hacer... Ahí está. Bueno. Me desprolijo. Los compradores lo que van a querer hacer es conseguir un precio bajo. Y los vendedores lo que van a querer es conseguir el precio más alto que quieran. Eso pasa en cualquier mercado. Entonces ahora, si hacemos este gráfico de oferta y demanda, sin asustarse, es bastante fácil. Acá tenemos el precio y abajo tenemos la cantidad. Entonces, si el gobierno escucha a los compradores que quieren un precio bajo, quizás lo que va a intentar es fijar ese precio. Pues acá lo que tenés es una curva de oferta, que lo que te marca esta curva de oferta es muy simple, es que a mayor precio yo voy a querer vender más. Cuando el precio es más caro, yo como vendedor voy a tener más ganas de vender. Pasa también en cualquier mercado. Y la curva de demanda lo que te marca es que cuando el precio es más barato, yo voy a querer comprar más. Y en el medio donde se cruzan hay un precio de equilibrio. Perdón la desprolijía, pero yo creo que igual se va a entender. Hay un precio de equilibrio. Ese es el precio histórico que tiene en Argentina la nafta. ¿Qué saben de cuánto es? Históricamente es de un dólar a valor oficial. Esto sería algo así como 365 pesos actualmente. Este es el precio histórico del litro de nafta en la Argentina. ¿Qué pasa? YPF, con la incidencia que tiene en el precio, vende la nafta súper con un precio máximo de 300 pesos. Esta línea roja que hacemos acá. Y ahora vamos a ver qué genera que haya un precio máximo que está por debajo del precio histórico de equilibrio. Eso igual es en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque en el interior se vendía más caro. Sí, pero históricamente también se vendía más caro en el interior, perdón. La relación es la misma. Vamos a inventar unos números para que se entienda lo que genera poner un precio máximo que está por debajo del precio de equilibrio. Vamos a inventar acá 30, que podrían ser 30 litros de nafta, y acá vamos a inventar 80. Lo que te marca es que a este precio, que está por debajo del precio histórico, claro, los consumidores que dijimos, los compradores que querían un precio bajo, te demandan 80 litros de nafta. Y vos, como oferente, tenés 30 litros para ofrecer. Esto es lo que se llama exceso de demanda o filas. Filas porque no te alcanza. Esto es un exceso de demanda. Esta diferencia que hay, en este caso, en nuestro ejemplo, de 50 litros. Exceso de demanda. No tenés la cantidad de combustible que necesitas para darle a toda la demanda que tenés. Y es un poco también lo que vemos en las ciudades fronterizas, que vienen personas de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, a demandar. Te genera este exceso de demanda. Esto es una ineficiencia. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Por qué se pone...? Mariana me decía, ¿por qué fijan un precio máximo y yo después voy a tener que hacer fila en la estación de servicio y no voy a conseguir? En el corto plazo, esto es inflación reprimida. Igual, hay que explicar algo. Un mes atrás conocí a filas y el precio estaba igual bajo. El problema que acá me parece que es donde le apuntó después Sergio Massa ayer, el problema es, primero te entraron en mantenimiento dos refinerías de IPF. Totalmente, eso te agravó el problema. Con lo cual, tenés falta de oferta. Y segundo, es muy probable que haya también habido maniobras especulativas de las petroleras ante un eventual cambio de gobierno. No hay que descartarlo. En Argentina, lamentablemente, muchas veces el sector empresario juega de esa manera. Porque un mes atrás vos tenías el mismo precio, de hecho está congelado hace un mes o dos meses el precio de los combustibles, y no te faltaba combustible. Ahora te aumentó la demanda del campo. Claro. Además. Y después está el otro punto. Vos tenés dos refinerías que salieron del sistema por mantenimiento en forma escalonada, pero durante un tiempo te dieron menos combustible, refinaron menos. Entonces, el precio mayorista... Es mayor al minorista, algo que no pasa en ningún lugar del mundo. No pasa nunca. Vos tenés un precio mayorista, ¿para qué? Para los grandes consumidores. El campo te demanda mucho combustible, la industria te demanda combustible, el transporte te demanda combustible, y no es que van a cargar el surtidor. Compran en un mercado mayorista que en general tiene entre 10 y 15% de precio menos. Menos ahora. En Argentina es al revés. Es 15% más caro el mercado mayorista. Entonces, tenés dos refinerías saliendo del sistema y por ende con menos producción de combustible. Vamos a suponer que Masa tiene razón y que hay sectores petroleros que están guardando combustible o que guardaron combustible esperando una devaluación y poniendo una suba de precio. Y además sumale al sector mayorista que va al minorista, va a las estaciones de servicio, a buscar combustible, listo, ahí está. Tenés exceso de demanda para una producción que no solo se mantuvo, bajó. Este gráfico también te marca que tenés todos los incentivos a vender en el exterior, porque en el exterior, por ejemplo, en Uruguay se paga más de un dólar con 50. Este precio que tenemos acá, en Uruguay está por acá arriba. Entonces, claro, tienen incentivo a exportar y a venderlo afuera de la Argentina y no en nuestro país. Sumale otro dato más. Dos barcos que tenía YPF no le liberaban los dólares. YPF tenía un sistema en su momento, yo no sé si es real o no esto, después se desmintió, nunca quedó claro que era, vieron que para vos poder importar va una CIRAS, el sistema de importaciones de la República Argentina, una CIRAS, si es de excepción es una CIRAS, te lo tiene que aprobar, es muy loco el sistema de importaciones de la Argentina, te lo tiene que aprobar la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Comercio, automáticamente una vez que está aprobada vas a la FIP, ahí presentás el CUCUSE, una cosa, certificado de cuenta corriente única de exportación, una cosa increíble. Eso es la FIP y recién ahí te liberan los dólares del Banco Central. Bueno, aparentemente YPF tenía un sistema mucho más directo porque era importación de combustible, es una importación de un producto excepcional y no le habrían liberado los dólares en forma rápida para dos barcos que estaban ya dando vuelta, esperando y que finalmente se lo... Y eso también sirvió para todavía sacarle demanda, sacarle oferta a la demanda que había. No sé si es cierto o no, pero toda esta suma hace que finalmente hoy no tengas. Y esto, como decís, es clave. La Argentina, esto es un precio internacional, es mucho más negocio exportar que vender en el mercado interno. Sí, hasta en los países al lado pusimos el precio de Uruguay, el precio de Brasil está en el medio, es un poquito más barato que en Uruguay, pero eso hace que vos tengas incentivos, que todo el mundo venga a demandar nuestra... Por eso Massa amenaza a las petroleras y decís, mirá, si el martes a la noche no me lo arreglas, yo no te dejo vender un solo barco más, no salía un solo barco con petroleras. Claro, si vos te vas a vender el combustible que querías vender en Argentina a la línea verde que es Brasil o a la línea azul que es Uruguay, bueno, entonces... De todas maneras, hay un tema que me parece que es mucho más de fondo. Este mercado está subsidiado en la Argentina también. También, el barril, diosio. El barril. Exacto. ¿Cómo se maneja el mercado en el mundo de petróleo? Tenés dos barriles de referencia, uno que es el WTI, y otro que es el Bren. De acuerdo al mercado, si es Norteamérica o si es Europa, es un barril u otro. Y de acuerdo a la clase de petróleo, la Argentina tiene un barril nuevo. Hace algunos años... El criollo. Creo que, no sé si fue el gobierno de Cristina Kirchner, me parece que sí, puso lo que se denominó un barril criollo, que hoy es de 59 dólares, si mal no recuerdo, y el petróleo en el mundo debe estar a 85, 86 dólares. ¿Para qué se puso este famoso barril en algún momento? ¿Por qué? Porque en un momento dado el petróleo bajó a precio internacional, se cayó, y qué es lo que decían las petroleras. Y a este precio de barril internacional no me sirve. No me sirve sacarlo. Usted no me sirve sacarlo. Con lo cual, no te voy a producir. Claro, ¿qué pasaba en la Argentina? Vos no producías, faltaba petróleo, y además tenías un problema serio de caída de la actividad, y por ende de despido. Ahora, una vez más, fíjate como una medida que podría haber sido temporal, termina quedando permanente. Claro. ¿Qué es lo que hizo el gobierno en ese momento? Dice, bueno, pará, yo te voy a asegurar un precio de equilibrio, y nace el barril criollo. Ahí estaba subsidiando a las petroleras, y le decía, bueno, mirá, para que vos no pierdas, como se destruyó el precio internacional, yo igual te voy a pagar tanto dinero por cada barril, así no perdés. Que era el famoso, le insisto, el barril criollo, que era un precio de equilibrio. Ahora, eso que fue una medida transitoria, llegó para quedarse. Entonces tenés una industria todo el tiempo subsidiada.